Desde el Bone Factory en Dallas, ¿te animas? Claro que sí, bueno, por allá nos vemos. Gran pelea, Israel, la que tendremos, por cierto, no olvide, arriba, amigo de Solo Boxer Tecate. La siguiente semana, 25 de junio, tendremos nada más ni nada menos que el regreso a nuestras pantallas de The My Heart. ¿Máquinas que en Solo Boxer Tecate podríamos tener al varado Ríos 4? Posiblemente podríamos tener nuestro cartuchito, nuestro sueñote, ¿no? La verdad que es una maravilla, querido Magnífico, así es de que no olvide el mal, hay un hombre que está recuperado de sus demonios, estará con nosotros. 25 de junio, Michael Varado, Josh Torres, en el marco de la 147, los vuelters, pues, 8 kilos, 8 vueltas, 8 asaltos. ¿Qué más tenemos? Bueno, también tenemos a José Carlos Ramírez, el segundo, de Moodle, creo que ahí tenemos toda la pantalla y lo más para ustedes. Bueno, sería José Carlos Ramírez. Bueno, ahí lo tenemos al orgullo de Avedral, California, que estará peleando en The World. Una pelea imperdible porque este muchacho no vuelve a pesa, campeón del mundo. Se va enrumbando, se va enfilando, va buscando, pues, la oportunidad titular. Ha protagonizado grandes batallas desde que dejara el boxeo no pagado. Y la verdad que es un chamaco que va caminando bien. En julio 9, José Carlos Ramírez frente a Tomás Méndez, esto se lo dijeron, ojo, y es asalto. Ya es la empezada, Israel, de un título del mundo. Y ya está próximo a, posiblemente, colorarse también en el mundo. Un peleador que ha mostrado lucha, verdad, de su carrera. Otro de los peleadores que tendremos en solo, o son de cap, es el brother de Diego Magdaleno. Este es Jesse Magdaleno. La verdad que es un peleador también con características sumamente interesantes. Impresionante lo de Jesse y lo traigo, por favor. Y también aquí con las partidas de Lima es una pelea bastante interesante, la que tendremos este próximo 16 de julio. 16 de julio frente a Fernando Vargas, eh. No se hace un pelo, se hace un pelo. Pero bueno, señoras y señores, ha sido un placer enorme llevarles estas transmisiones. Nos debo revivir, sin duda, gracias.